Hola, bueno vamos a comenzar con la tercera sesión de la tarde, que como comentaba Eduardo, es el formato de entrevista donde dos autores entrevistan a un tercero en reconocimiento también a su trayectoria. Inauguramos entonces este formato con la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, que le entrevistarán Roberto Wong y Mónica Ojeda. Así que invitamos a la gente que está en el exterior, cerraremos puertas y empezamos con nuestra última sesión de hoy. Les esperamos mañana en el Kilómetro América. Adelante el que quiera empezar. Hola, buenas tardes a todos. Es un lujo poder compartir este espacio con una escritora tan importante en la escritura latinoamericana actual y yo creo que a nivel global también. Y también es adorable compartirlo con Roberto, a quien conozco desde hace mucho tiempo y no nos veíamos tan bien desde hace mucho tiempo. Estábamos, tengo que decir, que compartiendo Roberto y yo hace poco afuera el pánico que nos daba entrevistar a Cristina Rivera Garza. Y yo estaba un poco incentivando su miedo, diciéndole que si las cosas salían mal iba a ser por nuestra culpa. Porque siempre los moderadores son los culpables de que las cosas salgan mal, eso está claro. Todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, solamente esto para iniciar la charla diciendo que a veces puede ser realmente intimidante estar delante de una escritora que tiene una obra tan compleja, tan maravillosa, tan estimulante, tan apasionante como la obra de Cristina Rivera Garza. Además, una obra que trabaja no solamente a nivel emocional en contacto con sus lectores, sino también a un nivel de propuestas intelectuales en torno a la escritura. Por lo tanto, son dos vertientes que se unen, se conectan, se nutren la una con la otra y sin la cual no se puede entender el trabajo de esta autora. Entonces, bueno, empezaría por decir que, bueno, no voy a presentar largamente a Cristina Rivera Garza porque ya la conocen, pero bueno, si es una autora que ha escrito novelas, ha escrito cuentos, ha escrito ensayo, ha escrito poesía, no hay ningún género que se le resista y esta mesa se llama escrituras híbridas porque también en cada uno de estos géneros ella ha logrado conectar con otros géneros a su vez. E incluso producir escrituras y textos escriturales en donde el centro mismo neurálgico del acto escritural es la convergencia entre disciplinas múltiples. Entonces, empezaríamos, digamos, esta mesa que Cristina lo decía hace un rato, me lo decía, esta mesa viene muy a cuento con lo que hemos estado conversando en las dos mesas anteriores. Y es así, en la mesa anterior justo se habló del archivo, en la primera mesa se habló también sobre, bueno, en la primera y en la segunda, sobre migración, desplazamientos, aislamientos o conexión con otros. Y creo que eso es prácticamente el centro de lo que vamos a hablar hoy. Voy a empezar solamente diciendo que cuando nosotros nos referimos a esta mesa como escrituras híbridas, y cito un fragmento que saqué de un texto de María Negroni, un ensayo que se llama El arte del error, ella dice, uno de los malentendidos más viejos en materia literaria, y que bien puede extenderse al campo entero del arte, es el que se empeña en clasificar las obras en categorías, géneros, escuelas, allí donde, en sentido estricto, no hay más que autores y artistas, es decir, aventuras espirituales, asaltos y expediciones dificilísimas que se dirigen, cuando valen la pena, a un núcleo imperioso y siempre elusivo. Cuando leí esto, justamente pensé en el tema de esta mesa y en la obra de Cristina, y en cómo también María Negroni decía sobre esto, que pensaba que a la escritura, al acto escritural no le interesan los géneros. Y claro, hay una tradición muy amplia de escritores que trabajan en esta línea, por supuesto. Recordé también un ensayo de Raúl Zurita, que es un autor que me gusta mucho. Este ensayo se llama Los poemas muertos, y en este ensayo justamente Raúl Zurita decía cómo todos, de cierta manera, estamos hablando la lengua de los muertos. En la escritura de Cristina están presentes los muertos, de una forma muy, muy importante y central. Están los desaparecidos, pero también están los vivos, que llevan justamente la memoria, la reconstrucción de la memoria, y también las voces de los muertos. No para hablar por ellos, y esto es importante, porque en la obra de Cristina no hay nadie que hable por los muertos, sino que hay algo maravilloso, que se da el espacio de la palabra para ellos. En muchas de sus obras justamente está esta parte. Entonces, por eso, y tomando el concepto de necropolítica de Bembe, que Cristina va a utilizar para hablar de necroescrituras, en esta mesa hablaremos justamente de lo que para ellas son estas necroescrituras, pero también hablaremos de su propuesta de las poéticas, de la desapropiación. Y vamos a hablar también, por supuesto, del hipertexto y de todas estas mixturas y escrituras en distintos formatos que Cristina ha trabajado. Y, por supuesto, del trabajo que ella hace con el archivo, que es fundamental. Y, bueno, eso solamente para situar la mesa, y ahora Roberto seguirá. Claro. Hola a todos. Gracias a todos. El espacio del que vamos a hablar hoy. Creo que mi primera pregunta para ti, Cristina, es, en tus palabras, ¿cómo entiendes el tema de escrituras híbridas y cómo lo abordas desde tu proceso de escritura? Muchas gracias. Antes que nada, es verdaderamente un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias, Mónica, por esas palabras y por la presentación, por el diálogo. Gracias, Roberto, de verdad. Y a todas las instituciones que tienen que ver con esta reunión también. Me parece que ahora que estamos juntos en esta etapa de la pandemia, porque como todavía no se ha acabado, no podemos decir que estamos al final de la pandemia, pero en esta etapa estos encuentros se vuelven muy entrañables. Cada vez sabemos menos cuándo va a ser el siguiente, si nos vamos a volver a encerrar o no. Así es que en el aquí y el ahora, muchas gracias. Qué felicidad de estar aquí. Y sí, tienen toda la razón. Yo creo que las conversaciones anteriores de alguna manera van entretejiendo muchos de los temas de los que me gustaría hablar y de los que hemos ido mencionando, cosa que habla, por supuesto, de la excelente curaduría de todo el evento, de irse preocupando de crear esta red y esta conversación que se va de mesa a mesa y que seguramente después continuará acá abajo, no solo de este lado del escenario, sino allá abajo. Fíjate que yo creo que cuando trabajamos con preguntas, con preocupaciones lo suficientemente complejos, los suficientemente fuertes, y tienen que serlo, porque si estamos trabajando en algún libro vamos a pasar años, seguramente, con esos temas alrededor. Si trabajamos con algo así, honrando esa complejidad, vamos a tener que atentar contra o interrogar al menos lo que la literatura nos entrega como géneros consabidos o géneros ya hechos. Se trata menos, creo yo, de hacer como que no existen, digo porque formamos parte de esas tradiciones, y creo que se trata más de ir encaminando estas preocupaciones, a veces estas obsesiones, para elegir utilizar ciertos elementos de estos géneros, pero para interrogar y ponerlos en contraste con otros géneros. No sé, por ejemplo, si me interesa de repente, como me ha interesado la relación del algodón con la tierra y fenómenos de la migración entre la frontera de México y Estados Unidos, esta es una historia muy familiar, tiene que ver con migración de mis abuelos. A inicios del siglo XX, en los años 30, yo pude haber contado una historia simplemente humana, acerca de qué los hizo a ellos salir del centro de México, mis abuelos paternos, caminar todo el trecho del territorio hasta el estado norteño de Coahuila, hasta la zona minera, y de ahí después volver a caminar a un área entre el estado de Tamaulipas y el estado de Texas, donde se llevó a cabo un proyecto muy importante para producir algodón. Y digo que pude haber contado la historia humana, que ya es compleja en sí, qué los llevó a salir de un lugar, qué los atrajo a llegar a otro, pero después las preguntas continúan, y no solo están los abuelos, no solo están las carretas en las que avanzaban, no solo están los caminos, quién abrió los caminos, por qué estaban aquí, qué parte, qué agencia del estado tuvo que preocuparse para que eso existiera, con qué motivo, y después quién trajo esas semillas del algodón, desde dónde venían, qué tipo de relaciones de trabajo construyeron, el algodón hablaba, tenía algo que decir también en todo este proceso, hablaba la tierra, hablaba el campo como tal, las piedras, las preguntas continúan, y les digo, si la obsesión es, si estamos dispuestos a seguirla lo más cercanamente posible, sería muy deshonesto, sería todo lo contrario, sería muy limitante, decir, yo solo quiero escuchar la historia de mis abuelos, y ahí lo dejo, quiero escribir una novela de ese tipo. Pero cuando se sigue todo lo demás, yo tuve que hacer crónica, cuando dije, bueno, ¿qué le pasaba a esos caminos? ¿Cómo se veían? ¿Cómo se sentiría caminar ahí? Entonces, todos estos años después, pues hay que recorrer, como hablaban de la crónica hace rato, hay que ir por el detalle, y hay que sentir, hay que ver, hay que poner el cuerpo ahí, y ver qué siente el cuerpo todos estos años después. Y yo quería oír también las voces del algodón, pero pues no hablo algodonés, ¿verdad? No crecí como algodona. Entonces, lo único que podía hacer era consultar los lenguajes a través de los cuales los humanos hemos traducido al algodón, que son usualmente, pues, el lenguaje de la agronomía, de los fertilizantes, de la química, de la geología, etc. Entonces, hay que hacer mucha investigación. Y entonces, ahí uno se transforma en otra cosa. Hay que preguntarle a la gente, hay que preguntarle a los que crecieron ahí, a los nietos de ellos, cuáles son el legado, qué es lo que están construyendo, tiene que ver eso en su vida presente o no. En fin, todo esto nada más como un ejemplo de la pregunta cómo se va construyendo a lo largo de mucho tiempo, cómo se va derivando, cómo va dejando cabos sueltos. Y creo que mi manera de trabajar tiene mucho que ver con tomarlos a todos estos cabos sueltos en serio, en no decir que ninguno de ellos es menos o más importante, en tratar de abrir un espacio en el proyecto del libro, usualmente pienso en proyectos más que proyecto de libro como tal, pero un proyecto que pueda abarcarlos y abrazarlos. Y por eso muchas veces pienso en estas estructuras. ¿Sabes que en lugar de darle el título de híbrido en mi cabeza, yo usualmente me refiero a estas, aunque creo que son más o menos lo mismo, pero me refiero en mi cabeza a estas escrituras como colindantes. Y creo que la única diferencia aquí sería en que cuando estamos tomando en cuenta estos espacios de la colindancia, cuando vemos qué está cerca de qué, qué se yuxtapone con qué, qué sigue este ordenamiento, creo que lo que queda ahí es una tensión, algo que no se va a volver a juntar y a formar una unidad armoniosa. Y a veces creo que el término hibridez tiene ese dejo. A mí me interesa crear estructuras en libros en que la tensión se conserve, en que se sepa ahí, a través de los escritos mismos, que hay géneros en conflicto, que sí sabemos que están, que no se trata de hacer como que no existen, como que no está también esa historia literaria, esta historia de cómo se han contado las cosas hasta ahora y cómo queremos contarlas de ahora en adelante, en ese proyecto en sí. Entonces, por eso es un poco invocar a la potencia política del conflicto que rechaza la unidad armoniosa porque me parece prefabricada de alguna manera. Hace poco, les voy a decir algo que me hicieron notar a mí, yo no llegué a esta conclusión y voy a citar a quien me lo dijo, Andrés, lo anoté, déjeme, espero que no se me olvide. O la Isola, un lector estudioso argentino, me decía, fíjate que cuando tú escribías sobre todo ficción, me parece que partías de la idea de que la realidad se estaba siempre escapando, todo estaba a punto de desaparecer. Y la escritura era este mecanismo que permitía capturarla de alguna manera, detenerla en algunos momentos. Y me parece que cuando escribiste ficción, eso me lo estaba contando, eso era lo que estaba funcionando en tu cabeza. Para los últimos tres proyectos, desde el libro de Había mucha neblina, Omo, no sé qué, que es la tentativa de explorar los territorios de Juan Rulfo, lo que les platicé ahorita de autobiografía del algodón, y más recientemente con el libro El Invencible Verano de Liliana, me decía, aquí no, aquí parece que ya estás de acuerdo en que la realidad no se está escapando, sino que se ha quedado en la tierra sedimentada. Y hay una idea de un tiempo profundo, y que la escritura no sirve para atrapar algo que se va, sino para ir levantando sedimentos, capas de experiencia, hasta que podamos seguir de cerca estos cabos sueltos de muchas historias. Entonces, me encantó, me aclaró cosas, es lo fabuloso de la lectura, ¿no? Fue como un psicoanálisis literario, dije, no, me parece que tienes toda la razón, esto ya me calma, entiendo ahora que estoy haciendo un poco más. Pero creo que esta idea de que toda experiencia humana se queda aquí, ya sea en la tierra o en la atmósfera, pero está con nosotros siempre. Produce otra manera de acercarse a los materiales. La gran curiosidad de ver entonces dónde queda, cuál es ese, lo que en geología se llama el tiempo de residencia. Todas las sustancias se quedan con nosotros. El sodio y el potasio tardan, no sé, millones de años en desaparecer. Es decir, no estamos hablando de recuerdos abstractos, de memorias que nuestra intelectualidad trae a colación o en boca. Estamos hablando de recuerdos materiales, de memorias materiales por las cuales estamos siendo circundados siempre. Estas voces de los muertos de las que hablabas hace ratito, no como algo que me imagino, no parte de un realismo mágico que anda por ahí, sino de una materialidad radical. ¿Cómo le vamos a hacer para que la escritura pueda tocar esas experiencias? ¿Qué tantas capas tenemos que ir levantando para poder llegar a esa cosa palpitante? Esa a la que no sabíamos que íbamos, porque si lo supiéramos para qué ir, pero que cuando la encuentras dices, ah, ahí está. Entonces, todo ese trabajo para mí requiere mucha investigación, pero cada que utiliza uno la palabra investigación nos llega a la memoria, las tareas escolares y la cosa cuadradita, de que A más B y demás. Y yo aquí estoy hablando un poco de esa investigación más amplia. Una investigación, qué bonita la cita de María Negroni, una apertura espiritual, ciertamente, un navegar por documentos, visitar archivos, cuestionar archivos, como hablaba Narato, construir a su vez archivos alternativos más allá del Estado, etc. Creo que todo eso, lo que me ha obligado a hacer es a ir construyendo libros en los cuales la ficción y la no ficción se van mezclando, se van interrogando la una a la otra. En algunos, como en Autobiografía del Algodón, la ficción es el anfitrión, es el género anfitrión de muchos otros géneros. Sobre todo porque, como tenía, estaba tratando de reconstruir la historia, un trayecto migratorio de mis abuelos, piscadores de algodón, de los que se fueron de México hacia la frontera y de los que fueron deportados de Estados Unidos hacia la frontera. Había muchas cosas que sabía, pero todos aquellos que han lidiado con la memoria no normativa, con la memoria no hegemónica, saben que hay muchas cosas que nos perdemos, que no hay archivos suficientes, no hay huellas suficientes. Entonces, para ir ligando muchas de estas escenas, tuve que recurrir a la ficción, a una ficción que está muy amparada, muy de cerca, muy de la mano, pues de los chismes, de los documentos, de lo que me contaron, de lo que me acordaba, de los libros de agronomía, de lo que fui investigando, etc. Pero hay otros, como en el libro del Invencible Verano de Liliana, en el que exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana, Liliana Rivera Garza, en 1990. Y ahí yo creo que utilizando una plétora de documentos muy variados, que van del archivo institucional al archivo afectivo y a sus propios escritos, notas de periódicos, entrevistas y demás, yo ahí creería que el género anfitrión es la no ficción en cuanto tal. Entonces, creo que hay esta relación como de abrazo, de un género que está abriéndose, y vuelvo a citar eso, qué bonito, que se abre espiritualmente también a la reverberación, a las consecuencias de poner atención a todas estas otras piezas materiales que están con nosotros de múltiples maneras, bajo los pies, en el aire que respiramos, en todas estas partículas de sodio, de potasio, de clorina, de lo que sea. Creo que si el proyecto, si el deseo de la escritura es irrenunciable, es lo suficientemente fuerte, yo me dejo llevar y tengo entonces que seguir cada una de estas provocaciones. Gracias. Me parece muy interesante, recojo esto que decías, de trabajar con estas zonas colindantes, en donde, por lo tanto, lo interesante de la escritura se vuelve ese conflicto que se genera en ese momento en el que las zonas se encuentran, que es una especie de puesta en crisis también, y que creo que es algo que se nota en todas tus novelas y también incluso en tu trabajo de pensamiento en torno a la escritura. Y quería preguntarte por aquello que tú llamas las escrituras geológicas, aprovechando que vienes hablando de esto. Has hablado de metáforas geológicas en este momento y estás hablando justamente de la investigación como un acto creativo también, como un acto escritural creativo. Y creo que además algo de lo que hablas constantemente es sobre la importancia del archivo dentro de tu trabajo creativo, literario. Entonces, quisiera que hablaras un poco más sobre las escrituras geológicas de las que forma parte Autobiografía del Algodón. Ciertamente, saben que yo tengo que confesarles que yo soy historiadora de profesión. Siempre estaba leyendo literatura, pero ilusa de mí, cuando tuve que elegir una carrera profesional, según yo iba a estudiar algo que me permitiera vivir de eso, y decidí estudiar historia, imagínense. Antes había decidido estudiar sociología, o sea, perdida la mujer completamente, en términos de ser práctica, ahí sí no se me da. Pero algo que fue muy bonito de estudiar historia fue el contacto con el archivo. Entonces, todos los que han estado en el archivo, yo creo que tal vez podrán relacionarse con esta experiencia de entrar a un lugar que está lleno de escritos, cosas, objetos, artefactos interesantes, en órdenes, en una organización, pues una organización usualmente dirigida por el Estado, que son los que conservan estos materiales. Y la cuestión de ir buscando algo que uno no sabe exactamente qué es, porque si buscara algo en especial de lo que ya se sabe, pues realmente quitaría cualquier propósito a la búsqueda misma. Yo creo que se parece mucho a escribir. Uno empieza y tiene una cierta noción de por aquí puede haber algo, entonces vas buscando y después encuentras el documento y dices, ah, este era el que buscaba, pero no lo sabías hasta ese momento. Y yo creo que esa experiencia con el archivo me marcó mucho. La primera novela que yo publiqué, que se llamó Nadie me verá llorar, que explora, entre otras cosas, una historia afectiva, entre una mujer que había sido institucionalizada en un manicomio muy famoso o muy infame de México que se llamó La Castañeda, se fundó en 1910, y su relación con el fotógrafo que llega a trabajar en esta institución. Y lo que pasó ahí fue ir al archivo, preguntarle a los archivistas por algo, es que esa es una historia que les tengo que contar, perdón, me voy a ir, ven, me voy a ir por la tangente, pero yo era una estudiante de posgrado que andaba buscando material interesante para trabajar como unos cinco o seis años en ello. Y había ido a un archivo, el General de la Nación, el archivo importante, y a mí no me gustó estar en el lugar. Y un día llegué a hablar con el director del archivo, imagínense, a compartir con esta persona que no me conocía mi gran tormento que consistía en que no me gustaba el archivo y que quería que me dijera en dónde podía encontrar documentos que me interesaran. Y el pobre hombre muy amablemente me dijo, mira, acaban de abrir, acaban de llegar, acaban de llegar todos los documentos del manicomio de la Castañeda al archivo de salubridad pública de la Ciudad de México y eso a ti se ve que te va a interesar mucho. Así empieza mi relación con los archivos. Entonces, todos estos años después sigo hablando de Matilda Burgos, la mujer que se convirtió en el personaje de este libro y de ahí viene esta fascinación, claro que sí, esta creciente obsesión de lo que el archivo es capaz de generar y lo que la lectura del archivo puede activar, reactivar desde el presente, porque eso era lo más importante. No era el viaje hacia el pasado, sino la invocación que se hace desde el presente y las fuerzas que este presente y esas preguntas desde el presente reactivan. Trae esa colación, invocas, no nada más estás hablando sobre, no nada más investigas acerca de. Y yo creo que de ahí, de esa experiencia fundamental, he ido generando, y después leyendo a muchos de ustedes que están presentes aquí también, este creciente énfasis en este primer gran archivo nuestro, material, que es la tierra, que es el planeta. Ahí están las señas, todavía conservamos las señas de lo que hasta ahora conocemos como antropoceno o capitaloceno. Decía James Scott, un historiador, que tal vez en el uso primitivo del fuego es una forma suave del antropoceno, que eso queda también como marca y que nos sigue hasta las grandes crisis de extinción que tenemos el día de hoy. Y cuando hacemos la pregunta, le hacemos esta pregunta a este archivo del territorio, y el territorio en su sentido más amplio de lo que está bajo los pies, pero también la atmósfera, la cuestión es que terminamos haciendo preguntas sobre cómo se produce ese territorio, sobre quién lo produce, sobre quién está ahí, y sobre todo, por qué unos están ahí y por qué otros no están ahí. Si yo estoy aquí, quiere decir que quién estuvo antes, a quién dejaron, a quién expulsaron, por qué se pasa eso. Es decir, hacemos una pregunta sobre la explotación y sobre la acumulación. Y si hacemos una pregunta sobre la acumulación, lo que sigue es una pregunta sobre la justicia. Y a mí ese recorrido me interesa mucho. A ese recorrido es a lo que llamo las escrituras geológicas. Es decir, no sólo está el énfasis en la cuestión, digamos, de la naturaleza, como muy bien lo acaban de decir, Carlos, en la mesa anterior, sino una pregunta tal vez más amplia. Es decir, cómo producimos esta realidad material que nos constituye y sobre la cual y que estamos atravesando, intentando atravesar con otro proceso material, que es el proceso de la escritura. Entonces, para mí, novelas que leo, que creo que tienen este énfasis y que de una manera no explícita, no obvia, pero nos están obligando a hacer esa pregunta. Yo digo, ah, esta es una escritura geológica. Eso dije de la última novela de Selva, no sé si usted de acuerdo conmigo, pero me parece que es una escritura geológica por excelencia. Y bueno, no he leído Austral, pero seguramente ya es una escritura geológica en mi cabeza, pero en fin, es una, digamos, es un mecanismo, es una operación de lectura también. Con esto he ido releyendo autores de la tradición, gente, por ejemplo, como José Revueltas, que es un escritor mexicano muy, muy bueno, comunista él, del rebelde siempre, que usualmente ha sido leído siempre en clave de lo político. Y yo creo que también admite una lectura geológica, una lectura de su relación con el territorio, una exploración de esta relación del territorio con el cuerpo, para lanzar estas preguntas que eventualmente llegan a la pregunta sobre la justicia. Hay mucha hebra de donde sacar, pero hablando sobre este tema de las colindancias, parece muy interesante en tu obra cómo recuperas la voz de los otros también, cómo en esos cabos sueltos de los que hablabas que te interesa tomarlos en cuenta, tomarlos en serio, vas buscando esos otros relatos alrededor de, digamos, la historia principal que se va tejiendo a través del archivo de tus propios recorridos, por ejemplo, en El Invencible Verano de Liliana, recuperas los relatos de los amigos que tiene ella en ese momento, recuperas también los relatos de tus padres, en Había Mucho Humo, Neblina o No Sé Qué, también recuperas El Pueblo Miche, su propio relato, alrededor del retrato oficialista de la modernidad y de todo lo que sucedió en relación a los desplazamientos y demás. Entonces, me interesa conectar esta pregunta de, digamos, la comunidad, las voces adicionales de los relatos en este tema de las colindancias, también con tu propia perspectiva sobre desde dónde escribes, porque en una mesa anterior se hablaba sobre la soledad del acto de la escritura y me parece que tú tienes una perspectiva muy distinta al respecto. Sí, la frase directa es, escribir no es soledad, imagínate, pero bueno, vamos lentamente, a ver, no nos vamos a pelear aquí, porque este, hay, mira, yo creo que cuando, creo que la literatura con L mayúscula nos ha enseñado a pensar el acto de la escritura como un acto sin cuerpo, como un proceso inexplicable, al que usualmente se le relaciona a un acto de inspiración que le toca a ciertas personas, no sabemos por qué, eso es lo inexplicable, y otras no. Lo sospechoso de estos relatos es que esas personas, durante el siglo XX, casi todas eran hombres blancos que vivían en ciudades, y si ustedes nacieron en el siglo XX y eran una mujer morena que nació en el campo, en las provincias de México, pues ese relato, esa explicación de lo literario no tenía ningún sentido, ¿no? Era como que, me parece algo sospechoso, porque esencialmente lo que ese relato dice, lo decías hace ratito muy bien, es que tú no vas a escribir, a ti no te va a tocar ese don, porque ese don está como muy bien establecido a donde llega. Entonces, para mí empezar a escribir implicó poner esa explicación en cuestión, porque si no, no iba a poder escribir, no podía aceptar esa descripción de la literatura, porque esa definición de la literatura me imposibilitaba, a mí me decía, tú no vas a escribir. Entonces, por eso tenía que empezar a pensar, ok, ¿cómo lo hacemos? Porque tengo que abrir esa puerta para mí, ¿no? Tengo que ver, y porque otras lo han hecho, ¿no? Entonces, ellas tendrían que haber descreído de ese relato. ¿Cómo le hicieron? Y me refiero no solo a la experiencia, digamos, práctica, ¿no? Personal, de la historia de cada una de estas escritoras, o los escritores no normativos también, sino como a la teoría detrás de todo esto, ¿cómo se lo explicaron? ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece fundamental de este relato, fundacional de la literatura con L mayúscula, es un poder demasiado grande, creo yo, que le adscriben al autor como tal. El autor es genial, al autor no se le puede cuestionar, el autor así nació, ¿no? Y ya. Y la cuestión era cambiar eso, ¿no? Bajar a ese autor y decir, hey, veámonos al espejo, veámonos con honestidad, cuando estamos escribiendo estos relatos de ficción, estamos recurriendo a un montón de otras cosas, un montón de otros escritos, estamos inscribiéndonos para empezar en tradiciones también específicas, lo sepamos o no, mejor es saberlo, creo yo, pero aún si no lo sabemos, nos estamos inscribiendo en esas tradiciones, ¿no? Siempre hay textos que nos anteceden, si lo hemos pensado es porque ya alguien lo pensó antes y lo hizo posible. Entonces, me parece que la literatura con él esconde toda esa relación de dependencia con esos otros documentos y esas otras conexiones, todas esas otras voces, y entonces me gustaba pensar, eso le llamamos apropiación, eso es apropiarse de una experiencia y ocultarla. Entonces, yo decía, lo contrario es lo que podría sacarnos, o al menos a mí sacarme de este relato en el que yo no quepo. Y lo contrario era lo desapropiativo, es decir, mostrar en cada relato, en cada texto, estos otros muchos que lo preceden y del cual está hecho. Y aquí es donde se unen las escrituras desapropiativas con las sedimentaciones de lo geológico. Entonces, en los talleres literarios siempre lo han de haber escuchado alguna vez, que decían que no se noten las costuras. Un relato que no muestra las costuras es un buen relato. Pues lo desapropiativo en términos generales es que se noten las costuras, no solo por cuestiones estéticas, sino también políticas, o no solo por cuestiones políticas, sino también estéticas. Cuando escribimos académicamente, hoy sí estoy hablando en plural, como si yo escribiera mucho académicamente, cuando se escribe académicamente, hay un aparato, que es la bibliografía, el cita de pie y todo, que le permite a estos escritores dar cuenta de esa relación con otros textos y otras ideas de otros. Yo creo que en la ficción y en la no ficción, de lo que se trata estéticamente, es de enfrentar el reto de cómo le hacemos para dar cuenta de la presencia de esas otras huellas en textos que no son académicos, que tienen otra intención de conmover y conectarse de otras formas con sus lectores, pero que también quieren dar cuenta de esta no soledad, de este mundo compartido, de esta compartencia original que me parece que está en el corazón de toda escritura. Y creo que por eso, por eso lo que decías me pareció muy correcto, no se trata de dar voz, se trata en todo caso de abrir un espacio donde esa escucha, de la que también hablaba Carlos hace rato, pueda llevarse a cabo. Y es una escucha que es una forma de la hospitalidad o que puede serlo en todo caso y que también es una forma del cuidado. Por eso mi insistencia en que no escribimos solos. O sea, sí, claro, estamos frente a la computadora y mejor que no haya nadie alrededor, porque aunque hay gente que escribe muy bien en los cafés y todo eso, bueno, en fin. Pero el asunto es que estamos con lenguajes que tienen historia. Estamos con un lenguaje que tomamos prestado, un lenguaje que nos viene lleno de experiencias, de comunidades enteras, de comunidades de las que usualmente nosotros formamos parte también. Y creo que honrar esa conexión y esa comunión es también fundamental al acto de la escritura. Creo que pensarla es también fundamental. Cuando no pensamos, esta relación entre la experiencia y la escritura es muy fácil caer en procesos de apropiación con todos los dilemas éticos que esto involucra. Entonces, atravesar esa pregunta yo creo que es lo que nos hace escritores, porque todos contamos historias, ese no es el problema. Y mi abuela era una contadora de historias maravillosa, pero el que, al menos para mí, si me quiero llamar escritora, tengo que atravesar esa pregunta, tengo que ver de dónde, cuáles son las genealogías, cuáles son todos los cauces y los sedimentos y los estratos de todos los materiales que estoy convocando, en qué conversación me estoy inmiscuyendo con lo que hago. Y hacerse esa pregunta es parte de esto que por falta de otro término le puse ahí lo de desapropiativo. Justo en un libro de poemas tú y yo, Los textos del yo, tú abres con las siguientes citas. La primera es de Deleuze y Guattari y dice, llegar al punto en que no sea importante hablar del yo o no hablar del yo. Y la segunda cita es de Alejandra Pizarnik y dice, decir yo es anonadarse, volverse, un pronombre, algo que está fuera de mí. Y luego tienes un libro de ensayos que se llama Adolerse, textos desde un país herido, que tiene una continuación, una especie de continuación que se llama Condolerse, que es un texto en donde otros autores hablan contigo justamente sobre la escritura del dolor y sobre cómo eso ejerce también otras formas de escrituras colindantes o puestas en crisis a través de la escritura. Y aquí tienes un texto que me parece fascinante, es un, sí, podemos llamarlo poema o no, se llama La reclamante, que es un texto colectivo en donde hay palabras tuyas pero también hay palabras de Luz María Dávila, Ramón López Velarde, Sandra Rodríguez Nieto. y son palabras que hablan directamente desde el dolor de personas que han perdido a seres queridos. Y tú aquí entras en el discurso con ellos, entras con estas palabras que no están, que no fueron lanzadas para hacer poesía, fueron lanzadas para expresar el dolor, el dolor extremo de perder a alguien, de que alguien a quien tú amas esté desaparecido. a mí me parece fascinante y quería preguntarte por eso porque es una línea fascinante de tu trabajo, cómo trabajas con las escrituras del dolor y cómo esto justamente conecta con la escritura desapropiativa de la que tú hablas porque creo que es una cosa casi ética pero también creativa e inventiva de la escritura, de hecho me parece una propuesta escritural revolucionaria porque tiene que ver con el bajar la idea del genio, la idea del genio, escritor o de la escritora como genio literario tú dinamitas esa idea no hablemos de genio estamos hablando de otra cosa estamos hablando de algo colectivo y cada vez tú tienes también varios libros que escribes colectivamente en donde no solamente hablas de que a través de mí habla el colectivo no, literalmente tienes libros colectivos en donde escribes con otros entonces quería preguntarte por esa línea por la escritura del dolor y también por las necroescrituras que están ligadas que tienen que ver justamente con la escritura del dolor Sí, sí, ciertamente saben que yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos ya más de 30 pero siempre he tenido una relación muy cercana con México nunca la he dejado ni la voy a dejar y en los años recientes de la guerra de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico en el que en el que hay una cantidad enorme de desaparecidos y una cantidad de sufrimiento social impensable de muchas maneras por supuesto que que me tocó muy de cerca y que he tenido que pensar también en ello como parte de mi labor creativa por ahí del 2007 yo tuve una columna en un periódico mexicano que se llama Milenio y yo no me di cuenta de la columna yo podía escribir lo que quisiera hablaba de libros hablaba de exposiciones cosas por el estilo pero poco a poco fui escribiendo más y más sobre algo que se sentía alrededor y que era precisamente este aleteo sórdido terrible de la violencia y todas sus consecuencias era una época en que se hablaba poco de esto se hablaba de distintas maneras de formas no necesariamente directas y uno de los lenguajes en los que sí se podía hablar de la violencia era en un lenguaje muy muy flexible que nos rodea por todos lados que es el lenguaje del dolor el dolor que podía expresarse ya sea en términos religiosos ya sea en términos médicos en muchos tipos de discurso pero era por ahí por los lenguajes del dolor que uno se daba cuenta de cómo iban subiendo los niveles de violencia de cómo la violencia nos estaba atrapando y nos estaba tocando y nos estaba destrozando a todos a su paso y yo había estado estudiando cuestiones sobre el sufrimiento social por otros asuntos bueno precisamente por la cuestión del manicomio que es uno de esos sitios donde se concentra donde están las huellas muy patentes de un dolor de un sufrimiento social entonces me puse un poco a hacer la relación entre estos estas distintas maneras de aproximarse al sufrimiento social y lo que estaba escuchando lo que se dejaba oír ¿no? el poema al que te refieres es una especie de de cita ¿no? de cita tumultuaria de de varias especialmente se refiere a a un hecho terrible una masacre que ocurrió en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en el 2010 cuando en una fiesta de adolescentes María de la Luz Dávila perdió a sus únicos dos hijos días después el presidente el entonces presidente de México cuya que es en gran parte responsable de desatar y de acelerar la violencia de la mal llamada guerra contra el narco se presentó a Ciudad Juárez sin reconocer de ninguna manera la violencia circundante y entre las personas que estaban ahí Luz María Dávila se puso de pie e increpó al presidente le dijo unas palabras que yo leí citadas por parte de Sandra Rodríguez que es una periodista que yo conocí bueno que sigo conociendo pero que ya conocí entonces y a mí la noticia me dejó me atravesó por completo y dije yo no podría escribir algo mejor o algo más poderoso o algo más conmovedor en el hecho de conminarte a reaccionar que lo que ya dijo Luz María Dávila y no lo podría hacer sin citar sin poner en juego la cita como llegó a mí a través del escrito y las palabras de Sandra Rodríguez y en esa época yo estaba leyendo a un poeta mexicano católico por cierto conservador de hecho dicen aunque literariamente hace unas cosas espectaculares y había palabras de este mundo provinciano de inicios del siglo XX que caían chocaban tenían esta especie de rejuego contrastante y de conflicto también con esta violencia que Luz María ponía de una manera tan directa entonces yo dije bueno en este momento lo que está sucediendo es esto y empecé a combinarlas a citarla a combinarla de tal manera que lo que yo quería es que escucharan a Luz María que otras personas le pusieran la atención que yo le había puesto y que otras personas pudieran ser tocadas por su palabra yo no la quería no quería hacer como si no quería parafrasearla quería que ella estuviera ahí quería invocarla materialmente y esa es la razón de esto que parecería ser un juego formal y que termina siendo un juego formal pero es un juego formal porque antes que nada orgánicamente es resultado del deseo de traer de invocar a esta persona y a su llamado a su reclamo por eso el poema se llama La Reclamante entonces aquí para mí está la conexión que va de por qué cómo podemos leer estas múltiples formas de innovación formal a mí me interesa mucho menos aunque los leo con gusto los juegos formales porque uno se regodea hay cosas que simplemente uno es lector y si alguien está haciendo algo raro con el punto y coma está como ¡guau! ese punto y coma o esta cita o esto pero la experimentación o el juego formal creo que me interesa más cuando está ligado cuando hay una necesidad intrínseca inescapable a los materiales con los cuales estamos que estamos tratando de aproximarnos si yo hubiera parafraseado a Luz María creo que la habría traicionado y creo que tratar de hablar por ella no es mi lugar invocarla y abrir el espacio de la página y decirle ven para que te escuchen creo que es una es una operación muy distinta ¿no? ese tipo de operaciones formales me interesa siempre que la veo creo que tenemos tiempo para una pregunta más y lo abrimos a preguntas del público pero hay una parte que me interesa mucho de tu obra y que tiene que ver con estas colindancias y también fronteras que se cruzan y el impacto que tienen en las identidades hablas por ejemplo en el libro sobre Juan Rulfo de ese gran momento queer que aparece cuando él está en la tumba y bueno piensa que está con un hombre o una mujer y no importa eso es lo más interesante de la reflexión que hace es que en realidad en ese momento dos fantasmas encuentro no importa cuál es la identidad y sucede también algo muy similar en tu novela La cresta ilíaca que el personaje se enfrenta o va enfrentándose a una serie de situaciones y al final para encontrar como una conclusión muy similar que independientemente de cómo se defina o cómo lo definan los otros al final hay algo hay un espacio de juego en cierto sentido un espacio fluido en el que uno transita de un espacio a otro entonces hablando de colindancias y hablando de pues el tema que nos ocupa me interesa entender tu punto de vista también acerca de las identidades de lo queer por ejemplo en la literatura y de cómo esto se relaciona también a tus propias búsquedas fíjense que esa escena que menciona Roberto está en este libro de había mucha neblina o no sé qué que es un libro por cierto que la funda Rulfo ¿cómo les digo? ¿cómo pongo esto amablemente? no le gustó no sobre todo estaba muy molesto porque no utilicé los archivos que ellos consideran sus archivos y yo fui a utilizar archivos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos archivos que si ustedes quieren ir y consultar están abiertos a todo el público y la cuestión es que no les pedí permiso yo creo que ese fue el gran conflicto entonces fue un libro que desde que empezó señalaron como no, si leen eso vas a nacer malditos toda la vida etcétera etcétera entonces eso lo hizo para mí más interesante pero en efecto hay una escena en este libro porque me parece que Juan Rulfo este gran escritor mexicano que se ha leído de múltiples maneras entre otras como un escritor de la Revolución Mexicana hay quien dice que es realista mágico yo no creo a mí me interesaba mucho enfatizar la relación de Rulfo con los cuerpos su gran énfasis en lo corporal en el deseo corporal Rulfo por ejemplo desde los pocos autores de su época que habla sobre la menstruación habla de sexualidad que ahora llamaríamos sexualidad no normativa y para mí yo dije este momento en el que Juan Preciado se despierta es una escena maravillosa por cierto digna de este de horror estas historias medias góticas y demás está en en un ataúd con un cadáver y hagan de cuenta que tuvieron una noche loca y de copas y en la mañana se despiertan y dice bueno eres y el nombre se me va ahorita pero era un hombre femenino o masculino eres tal o tal eres A o O y después no importa si eres tal o tal no importa yo dije wow este es el gran momento queer de la literatura mexicana aquí Rulfo nos está invitando a considerar el cuerpo más allá o a contestar con el cuerpo ¿no? límites muy rígidos y muy establecidos sobre sobre género y esta pregunta yo creo que está muy ligada a todo lo que empezamos a hablar es decir si hay un interés en en cuestionar estos binarismos igual tanto en el tema de lo que se trata la exploración digamos temática o anecdótica pues creo que esto es casi natural que pase a la estructuración del libro en cuanto tal por eso el dinamitar o explorar o tratar de siempre estar lanzándole esa pregunta al género literario en cuanto tal en la novela La Cresta de León hay una pregunta similar esta es una novela en la que la protagonista es de hecho Amparo Dávila una escritora mexicana muy buena si no la han leído léanla miembro de la se llamaba de la generación de medio siglo una escritora reconocida por sus atmósferas góticas horrorizantes de un suspenso increíble y a mí me interesó mucho leerla antes de que se convirtiera con gran justicia en una escritora más leída y aquí el motivo de la novela era poner en juego el libro perdido de Amparo Dávila que por cierto después descubrimos que de hecho la Amparo Dávila es real bueno la real es real porque en la novela hay una real y una falsa pero esta era la real 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 si había escrito un libro y si lo traía perdido pero esa es otra historia yo no la conocía nunca la conocí tampoco nos conocimos después de escribir el libro de que ya se no nos conocimos cuando le mandé el libro y después ya cuando lo presentamos y demás pero en fin la pregunta ahí también tenía que ver con el género la cresta ilíaca es algo que los médicos utilizan los forenses utilizan para cuando no se sabe el género del cuerpo al que perteneció este esqueleto se fijan ahí y ahí les dice si fue hombre o fue mujer esa es la pregunta subterránea y hay múltiples maneras de contestarla de algo que va más allá de las imposiciones y trata de explorar negociaciones a distintos niveles sobre la relación de los cuerpos con su identidad sexual y yo creo que eso está muy presente a lo largo de todos mis escritos de hecho platicaba ayer con una amiga sobre el invencible verano de Liliana este libro el más reciente que incluye muchos documentos que dejó escritos mi hermana Liliana Rivera Garza que yo estuve leyendo y ahí en sus cartas me lo me lo hacía notar por cierto Gaby Wiener decía pero es que Liliana era una poliamorosa ya desde entonces nota lo que está diciendo aquí y cómo habla de tal cuerpo y de tal cuerpo y tuve que estar de acuerdo con ella pero es digamos una en este caso una operación de la lectura también evidentemente había muchos más escritos de Liliana es un archivo bastante grande yo elegí aquellos que me parecía que ofrecían entradas a la complejidad de lo que fue su vida y una parte importante es su relación con la sexualidad que finalmente está en el centro del crimen está en el corazón mismo de la violencia de la que fue víctima pero ahí también está la razón de su libertad y esta relación muy crítica con imposiciones de género muy crítica con adscripciones obligatorias de orientación sexual creo que se puede se puede respirar ahí mi intención también era acomodar los documentos de tal manera que Gaby Wiener dijera un día ya era una poliamorosa desde entonces no le digan por favor dejamos abierto al público si alguien quiere hacerle una pregunta a Cristina o varias esperan porque así se lo pueden escuchar desde casa en lo que se decide en los demás que se lo están pensando pero seguro que bien primero felicitarte ok mantengamos la distancia entonces primero felicitarte y decirte que creo que heredaste el don de tu abuela para contar historias porque nos tienes aquí fascinados y por otro lado preguntarte respecto a eso de esa dificultad para abrir esas puertas y ubicarte en un lugar en el que se supone que no que quizá no debías estar porque la gente de ciertos lugares o con ciertas características pues no no escribe o en algún momento uno se llega a plantear eso viendo lo que tiene alrededor y en tu caso concreto ¿cómo fuiste abriendo esas puertas? Sí sí fíjate que tengo varias maneras de responder a esa pregunta a lo largo de la historia la más la más básica y directa y verdadera también es que para poder llegar a escribir tuve que leer y enamorarme de la lectura soy una lectora enamorada de las historias que de manera por demás cursi lo tengo que decir cambiaron mi vida me enseñaron a desear otras cosas me enseñaron a ampliar mi ámbito de lo real y entonces tuve mucho que ver la cuestión bien práctica que tuve acceso a libros poquitos libros y sobre todo libros científicos porque mi papá es científico entonces mis primeras grandes lecturas eran imagínense de doctores y a lo mejor por eso de doctores y exploradores a lo mejor de ahí viene lo geológico quién sabe siendo cierta esa historia también es cierto que nosotros éramos una familia migrante recuerdo muchos viajes por el norte de México viajes muy largos en estas carreteras muy rectas que hacíamos en un Volkswagen 73 sin radio entonces imagínense horas y horas y horas atrás de un coche viendo pasar el paisaje con unos padres a los que por supuesto no les interesaba que las dos hijas fueran haciendo relajo así como que ya cálmense faltan tantos días para llegar etcétera y yo creo que el estar viendo las ventanillas a mí me invitó a inventar historias así como para pasar el tiempo por una parte y la otra cosa es que siempre nos estábamos alejando de lugares no sabíamos a dónde íbamos a llegar pero sí sabíamos lo que estábamos dejando atrás inventar estas historias y después empezar a escribir era una manera para mí de no dejar esos lugares la posibilidad de que todavía estaban conmigo es como de retener otra vez la primera lo que Andrés me dijo que había sido la primera parte de mis libros retener capturar esa realidad que se estaba yendo pero si nos vamos más atrás a lo mejor hay una explicación hasta biológica que es que yo era miope mis papás no sabían entonces hacer cosas físicas andar en la calle subirme a los árboles pues no me gustaba porque para alguien que no ve bien eso es absolutamente horrorizante para alguien que no ve bien lo que le gusta es ver hormiguitas en el jardín o leer entonces tuve la suerte de que cayeron muy buenos libros cerca de mí y que y también la desfachatez de decir oye pues esto me gusta esto yo creo que querría hacerlo de grande ya después de ahí había que criticar de manera frontal lo que decía tú no lo puedes hacer y bueno yo creo que las bibliotecas públicas la educación pública fue fundamental yo estudié en la UNAM en México y pagué el equivalente a no sé 20 dólares de ahora por una educación excelente entonces me parece que cada que nuestros gobiernos neoliberales quitan presupuestos a la educación pública y a la cultura pública nos está negando a todos los que queremos entrar en este en estas prácticas y que no venimos de familias de medios que no venimos con casas donde hay grandes bibliotecas necesitamos las bibliotecas necesitamos el maestro comprometido que diga creo en ti tú lo puedes hacer necesitamos todo esto que un estado neoliberal como como los que cada vez se están dominando más el mundo pues nos quitan entonces por eso que bueno que estamos en la biblioteca creo que nos están corriendo creo que somos los últimos de la noche muchas gracias gracias a todos no sé si será buena o mala noticia pero hay tiempo para alguna pregunta más ha sido un corte del edificio si hay esa persona tímida que quería que alguien rompiera el hielo para lo siento Cristina igual te toca contestar un poco más alguna pregunta hola quería saber si habías visto una película reciente en mexicana que se llama 499 y si sí que pensabas de ella porque es un poco documental y un poco ficción y si no pues era mejor cuando nos cortaron la luz no la he visto lo siento pero si me pasas el link la veo hola buenas tardes bueno en realidad era una una pregunta muy simple pero como ha sido esta invitación de venir a Barcelona para este festival de literatura después de estos dos años de COVID en el que todo estaba parado y si te has encontrado bien y bueno pues no es una pregunta tan sencilla es una pregunta compleja también fíjese que yo pasé el COVID en Estados Unidos primero en Houston donde usualmente vivo vivo desde hace cinco años pero por razones que sería muy largo comentar terminé pasando un año del COVID en San Diego en una casa vacía nada más tenía mi camita un cambio de ropa o dos un plato una mesa una cosa así y ahí me pasé escribiendo el libro El Invencible Verano de Liliana corrigiéndolo sobre todo muy al inicio de la pandemia cuando todavía podíamos viajar yo fui a México y fue cuando descubrí bueno descubrí abrí las cajas donde había sabido por mucho tiempo que estaban los documentos de mi hermana y tuve suficiente tiempo de ponerlos en una maleta y de llevármelos entonces todo ese proceso respondía al miedo brutal que me dio de pensar que bueno todos vamos a morir este es otro fin del mundo y yo este es el único libro que no puedo no escribir como salga yo había tratado de escribirlo muchas veces siempre había fracasado me salía muy mal y con el COVID en frente y este recordatorio brutal de nuestra mortalidad yo dije es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer o sea puedo morir mañana estaba en la edad aparte que podía atacar más y bueno me encerré como todos pero me encerré con estos documentos y la presencia de mi hermana estuvo completamente este tiempo de residencia del que les hablo este tiempo material salí ahí de las cartas de abrir de abrir sobres de abrir libretas de olerlas en fin fue un tiempo que pasé muy cerca de mi hermana y creo que un poco como dice Paul Preciado en este tiene un ensayo muy bonito sobre sobre vivir en una casa vacía como una especie de nueva escenografía para otro tipo de identidad armarse otro tipo de persona creo que yo necesitaba en ese momento no tener nada lo básico bueno un mes me la pasé durmiendo en una tienda en una sleeping bag en una bolsa de dormir pero ya no estoy en edad de esas cosas entonces tuve que ceder y comprarme una cama pero quería que hubiera la menor distancia entre mi proceso de lectura de los materiales y la reconfiguración de mi cuerpo y mi relación con el mundo para eso me sirvió mucho el COVID y bueno mi primer viaje hace un año en lo que parecía ser el primer fin de la pandemia fue precisamente aquí a Barcelona y Barcelona por supuesto es una ciudad hermosísima a la que yo siempre venía y siempre venía con amigos y ya saben la gente es débil y se divierte mucho y me la pasé pero una ciudad con la que no tenía mucha conexión pero en el verano fue una cosa les decía estos encuentros ya después del COVID o durante el COVID se vuelven muy entrañables fue una relación muy entrañable que involucró de manera central el mar y entonces me enamoré profundamente de Barcelona a lo mejor me van a tener aquí por un tiempo nada más de puro gusto ya muchas gracias gracias a todos ha sido una dicha estar aquí coincidir la charla con Cristina muchísimas gracias y pues los esperamos para lo que viene del resto del festival muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.